Y de advertencias que tenemos a nuestra educación, uno de los pilares que se habló al comienzo de este gobierno, pero también ahora en todos los programas de gobierno de esta campaña que estamos viviendo de cara a octubre. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó este informe del Estado de Educación que comprende los años 2017 y 2018, esta es su tercera edición, y advierte, entre otras cosas, sobre el ausentismo, hace un llamado a mejorar la formación docente, pero también hay algo, y es de lo que más se destaca aquí, que lo tengo aquí el informe que nos trajeron, es que un sistema educativo mejora en términos de equidad, conforme logra que el acceso, tránsito y egreso de los estudiantes, así como sus desespeños, no se vean predeterminados por sus características de origen. Y esto es algo que evidentemente seguimos estando muy lejos de esa equidad en la educación, es algo que nos cuestionamos y que estamos viendo de qué forma están proponiendo justamente los distintos partidos llegar a obtener. Vamos a hablar con Pablo Cayota, de la Comisión Directiva del INED, y también con la Directora del Área Técnica, Carmen Areche, bienvenidos, gracias por estar aquí. Un gusto. Bueno, y esto que además fue muy cuestionado, lo vamos a hablar más adelante también en el momento en que sale, porque seamos en plena campaña electoral, faltan pocos meses, y en qué lugar queda también el gobierno donde está puesta la lupa de la educación. Cuando en algún momento trascendió que no se quería publicar, dar esta información. No, por eso dije que más adelante vamos a hablar de INETO y declaraciones de INETO además, y de ese pedido, que vamos a ver si fue tan así, de que no saliera en este momento. Pero hablemos un poco de las principales conclusiones. Muy bien, en primer lugar decir que este informe es producto de un largo trabajo de los equipos técnicos del INETO, que han realizado investigaciones, han recabado información, han aplicado dos pruebas de aprendizaje, una en primaria y otra a nivel de secundaria, evaluaciones de logros, que se llaman aristas, haciendo un despliegue muy importante a nivel de todo el país. Y el resultado de todo ese proceso ha llevado a hacer un informe que elige algunos aspectos de la realidad educativa, porque cuando uno hace un informe siempre hay una elección de la realidad. Es imposible abarcar toda la realidad sin hacer una selección previa. Y en ese proceso de selección, sin embargo, hay algo que es lo central, lo contundente, que es que el gran problema del sistema educativo uruguayo a lo largo del tiempo sigue siendo que genera inequidad en el egreso y genera inequidad en los aprendizajes. Y eso es un tema, no es solo un problema del sistema educativo uruguayo, sino que es un tema esencial para la sociedad uruguaya. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Claro, porque eso es para la vida. La idea de la sociedad, eso iba a decir, genera inequidad en la vida. Exactamente. No es otra cosa que esa. Hoy estamos hablando de que, de acuerdo a las pruebas de aristas, por ejemplo, en matemática, de enseñanza media, de tercero, de liceo, nos da un dato muy importante de inequidades en los resultados de lectura y matemática, pero también nos da indicios y certezas de problemas en la calidad de los aprendizajes. Estos son datos, no son interpretaciones, ¿no? Son datos. Claro, pero ¿por qué no? Porque es importante cuando se opina sobre esos datos para que la gente tenga claro. Ustedes dan datos, después sacarán las conclusiones, se harán interpretaciones sobre esos datos. Pero ahí, ¿qué tanto es el problema del sistema educativo y no, en realidad, de los sectores socioeconómicos? A ver si me explico un poco mejor. Cuando se hacen las pruebas PISA, se da en los sectores, vamos a decir, socioeconómicos medios, que en un centro público y en un centro privado, los resultados son muy similares, no hay tanta diferencia, ¿no? O sea que el sistema educativo ahí, en definitiva, comparándose con otro sistema educativo, que es el privado, funciona igual. Ahora, yendo a sectores socioeconómicos más bajos, ahí los resultados son muy malos, son muy magros. Entonces, son problemas que vienen de la casa, del lugar donde están, del lugar donde se crían, o son problemas que el sistema educativo no le está dando herramientas para solucionar justamente, o por lo menos compensar esas diferencias socioeconómicas que existen en la sociedad. Y no acentuarlas, de repente. Ese tema que tú estás planteando es un tema abordado por la sociología de la educación desde hace muchísimos años. Y una idea muy fuerte es el tema de si el sistema educativo logra revertir y aportar algo a esas diferencias. Y no únicamente se dice, no lo dice el INED, ni mucho menos lo dice desde hace muchísimos años, sociólogos muy importantes, no uruguayos, solamente reproducir las diferencias sociales. Un sistema educativo que reproduce las diferencias sociales no está justamente... Termina fortaleciéndolas. Claro, por lo menos las reproduce. Entonces, nosotros con la medición de aristas, tanto en primaria como en educación media, lo que encontramos es que sí, que se reproducen estas diferencias sociales, o sea, estas cuestiones del origen sociocultural, es lo que está incidiendo de una manera muy importante en los desempeños, aun cuando se controlan otras cosas. ¿Y eso es porque no se ataca especialmente ese tema? Eso puede... A ver, la manera en la cual atacar ese tema... Sí, 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 incidir. ...tiene que ser diversa, ¿sí? Entonces, no puede ser solamente... Y en esto el INED ha venido haciendo énfasis en decir, la política curricular es una herramienta para atacar ese tema. Porque en la medida que ponemos expectativas comunes para todos los estudiantes, y los maestros, los docentes, tienen claridad sobre ese objetivo al cual llegar para todos, ¿sí? Y tienen a su vez las herramientas adecuadas para poder promover esos logros en diversos contextos. Entonces, ahí es probable que el sistema educativo logre ser más equitativo. Ahora, hay otro problema de fondo que atraviesa este asunto, que es el de la segregación, que también está mencionada en el informe. ¿Qué nos dice la segregación? También lo venimos mencionando desde hace muchos años en el INED. Sí, que a muchos les sonó un poco fuerte la palabra segregación. Bueno, la palabra segregación es una palabra. Como otras tantas que hay en el mundo y quiere decir cosas. Y justamente segregación es que estamos diferenciando a la población que va a un centro educativo, es claramente distinta, es homogénea al interior y distinta a la de otro. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cuándo podemos decir que tiende a darse? Cuando hay también una segregación residencial. Uno manda a sus hijos a la escuela cerca de su casa y en su barrio vive toda gente más o menos parecida a uno. Entonces, esto, ¿qué nos está mostrando también? Que hay un tema de segregación territorial. ¿Sí? Entonces, desde las profesiones, desde los niveles socioeconómicos. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay como barrios con cierta población y barrios con otra. Y lamentablemente, lo que estamos viendo es que eso incide en cómo se recluta, digamos, por decir, a los estudiantes de los distintos centros y un sistema con este nivel de segregación tampoco contribuye a que se alcancen los logros. ¿Y ahí en la calidad de los docentes también hay diferencia de los que van a un centro y los que van a otro? Nosotros, en términos de calidad de los docentes, no podemos decir absolutamente nada porque no la medimos. Pero ustedes sí hablan de profesionalizar un poco. Eso es, claro, que es distinto. Lo que a Liner le preocupa y mucho es el tema justamente docente. ¿Por qué? Porque los docentes son la principal herramienta de trabajo, ¿verdad? Hay que, por lo tanto, darles las mejores oportunidades para que puedan ser los mejores docentes. Y eso pasa por fortalecer la formación docente. Y por darles, por ejemplo, el currículum es una herramienta para el trabajo de los docentes. Mejores, no sé, prácticas de enseñanza, en fin, un montón de aspectos que uno si espera buenos desempeños de alguien también y le da una responsabilidad tan grande, le tiene que dar buenas oportunidades para poder cumplir con esa responsabilidad tan grande. Retomando un poco lo que decía Nole, y un poco lo hablamos ayer, ¿no? Lo que sí hay es una redistribución regresiva de los recursos. En el sentido de que si los recursos son los docentes y los docentes están escalados en 7 grados y el grado mayor recibe una mejor remuneración que el primer grado, bueno, lo que pasa es que los grados mejor remunerados, y ahí se le puede capaz que asimilar también la variable experiencia, eso no quiere decir que sea mejor que el grado 3, están distribuidos en centros educativos que tienen menos problemas, si se quiere, o en contextos más favorecidos que otros. Eso sí es así. Eso es claro, es parte de uno de los capítulos y uno de los aportes que hace este informe del INED y que sí tiene que ver con las políticas educativas. Esta investigación, que es inédita, que no se conocía antes, es la primera vez que se hace de esta forma, reveló que en los liceos públicos, el sistema gasta más en zonas menos vulnerables que en las vulnerables. ¿Y eso por qué? Porque como bien decía Juanchi, la forma de distribución y de elección de horas hace que, de acuerdo al sistema de secundaria, donde el grado 7 cobra más que el grado 1, porque tiene más años, más antigüedad, elige antes y entonces elige de acuerdo a su interés y los liceos que le resultan más favorables. Entonces, en los hechos se termina generada una situación donde gastamos más, en donde hay menos vulnerabilidad y deberíamos gastar más donde hay más vulnerabilidad. Hay que barajar y dar de nuevo en ese tema. Claro, la vieja concierne es decir, ¿para qué es la justicia? ¿Digamos, tratar igual a los que son diferentes o hay que darle más a los que tienen menos? Y de alguna manera, en términos educativos, el sistema tiene que poner mucho más energía, poner más inversión en aquellos lugares más vulnerables. No quiere decir que no se haya hecho nada con respecto a eso. Lo que decimos es que es insuficiente. Y si me permitís, porque quiero retomar con lo anterior, en el sentido de decir, del valor de la profesión docente. Es tan importante esto de la distribución de los recursos docentes. Todos los que trabajamos en educación creemos que la realidad puede ser transformada. Y no es porque eso es el aprendizaje, ¿verdad? Quien no cree en el aprendizaje no debería ser docente. Quien no cree en que la enseñanza puede transformar no debería ser docente. No hay que ser voluntarista y pensar que el docente lo puede todo y que la educación lo puede todo, pero puede mucho. Entonces, nosotros creemos que es posible revertir el lugar de origen de quien entra a un centro educativo y decir, no es un determinismo inevitable que ese alumno de un contexto socioeconómico difícil no vaya a poder aprender. Porque en los hechos hay pequeños porcentajes de alumnos de esos contextos que aprenden. Y hay docentes que trabajan de esa perspectiva que logran revertir. Entonces, nosotros decimos también, en todos estos años en que estos sindicatos de equidad en la educación no mejoraron, sin embargo sí mejoraron los índices sociales, pobreza, indigencia, índice Gini de distribución del ingreso, todo eso mejoró, pero eso no movió la aguja de los resultados educativos en términos de equidad. Mejoró la sociedad, pero el sistema educativo mantuvo la misma trayectoria. No movió la aguja, aunque hay más alumnos dentro del sistema, todo eso sí mejoró, pero no mejoraron los resultados de aprendizaje. Y ahora, los resultados son los mismos. Y en cuanto a las inasistencias, es alarmante también, uno de cada diez días de clase faltan los maestros. ¿Esto se da también en todos los contextos? No, esto es importante abordarlo de esta manera. O sea, es alarmante cuando decís la cantidad de inasistencias. Tenemos que considerar acá que estos datos son de primaria. Primaria tiene una... Esto no quiere decir pérdida de días de clase, ¿sí? Porque hay una circular por la cual automáticamente, por suplencias cortas, digamos, se llaman a los suplentes. Ahora, nosotros, el principal foco para poner este tema en el informe viene por el lado justamente de fortalecer la profesión docente. Porque, ¿por qué están faltando los maestros? ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva a eso? No faltan porque sean malas personas o porque no pasa por ahí. Que es como la primera lectura rápida. Claro, quien responsable y los maestros. Esa es la primera lectura. Mi primera lectura es que están desbordados y tampoco saben por dónde. ¿Y qué información nos da este informe respecto a esa lectura que tú haces de están desbordados? Este mismo capítulo nos dice que el 40% de las faltas de los docentes de primaria y de educación inicial son por motivos médicos. Y a su vez, dentro de esos motivos, la mayor parte son por licencias de orden psiquiátrico y también de orden más como articulaciones, digamos, dolores en el cuerpo. Y estas, a su vez, aumentan a medida que va pasando el año. Entonces, eso es un dato muy claro respecto al desgaste que implica la profesión docente. Hay un quinto de los maestros que tienen cero faltas. Exactamente. Y cierto, hay un quinto de los maestros que tienen más de 20. Pero no hay duda que es una profesión que está poniendo el cuerpo. Exacto. El cuerpo completo. Literalmente. Literalmente. Y entonces, de alguna manera, es una profesión que está siendo dañada. Esto más que una acusación a los maestros, que no lo es. Es todo lo contrario. Es una advertencia al sistema que tiene que construir políticas de protección para que no sigan poniendo el cuerpo de esta manera. Nosotros estamos haciendo un informe. En este momento ya hicimos el trabajo de campo y a principios del año que viene vamos a presentar un informe sobre salud ocupacional docente. Está bueno. Acabamos de hacer un informe con una muestra. Claro. A nivel del país, con todos los subsistemas abordando ese tema. Deseamos hoy que, obviamente, todo esto al presidente del CODESON, del CODESON, Winson Neto, no le gustó. Fue muy crítico en el informe. Dijo que es incoherente y que aporta poco. Vamos a escucharlo. Es un informe que realiza recortes, que es muy fragmentado, que no establece líneas en el propio informe para conclusiones generales, ni establece líneas con los informes anteriores, y que, por tanto, no puede estar dentro de un estatus que se denomine informe de situación de la educación 2017-2018. Eso compartimos totalmente. En realidad, hay ausencias importantes. Toda la modalidad de educación tecnológica ha tenido un incremento enorme. No aparece en el informe. Bueno, recortes, fragmentaciones, metodologías, que hacen difícil de pensar que es un documento que tiene, digamos, un proceso sistemático y que es abarcativo de la educación en el país. Y, por tanto, no está a la altura como para poder denominarse un informe que refleje el estado de situación de la educación. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, que parece importante, es que establece una serie muy importante, ustedes lo observaron ahí, de mejoras en el sistema en estos últimos 10 años. Pero no tiene una sola mención a las políticas que llevaron a ese logro. Una cosa más que no apareció ahí, pero que quedó después en el registro de alguien que estaba grabando para una radio, que es que Neto dijo que no sirve ni para insumo. Es decir, acá está el organismo que evalúa la educación, Neto representa al que diseña y aplica las políticas, y ese dijo que los que están evaluando la educación, que ese trabajo que hicieron no sirve ni para insumo. O sea, como... Bueno, lo primero que quiero decir es que creo que hemos vivido un avance en relación al informe anterior. En la presentación del informe anterior, el presidente del CODICEN no estuvo presente. En este sí estuvo, creo que es un avance de la construcción institucional y acostumbrarnos a que hay un instituto de evaluación en la organización jurídica del sistema que tiene un cometido legal que es hacer este tipo de informes. Respetamos la opinión de cualquiera en relación, y en particular de Neto, en relación a si el informe aporta o no aporta, está en su derecho de hacerlo, y también si el informe abarca todo o no abarca todo. Es imposible hacer un informe que abarque todo. Entre otras cosas, no abarcamos todo porque hay información que el propio sistema nos ha negado, como bien Neto conoce, que hemos estado batallando por lograr más información. ¿Ustedes son el Estado también? Somos parte del Estado, pero hemos pedido información y nos ha costado mucho obtenerla. ¿Y no se la han dado? Algunas sí y otras no. Y otras se han demorado muchísimo. O sea, cuando Neto dijo que no estaba la UTU... Perdón, no sé por qué hago. Cuando Neto dijo que no estaba la UTU, ¿es por eso mismo o porque no tenían los datos? Bueno, por ejemplo, digamos, no es que nosotros nos focalizamos en los maestros, porque creo que Primaria ha actuado muy transparentemente y ha brindado toda la información. Nos ha costado mucho más obtener información de UTU... Lo que no está es porque ustedes no han tenido la información. Es porque no hemos tenido acceso. Pero además, creo que, repito, es respetable que pueda opinar que faltan cosas. ¿Es verdad que les pidió que no lo presentaran hasta después de las elecciones? Eso fue una conversación que ya hubo un episodio público muy importante. Yo en aquel momento ya di mi opinión en relación a que esas reuniones reservadas o no las reserva hasta que alguien rompe la reserva. Simplemente hicimos un relato de una solicitud. Pero acá no hay discusión porque la ley establece que el informe se presenta cada dos años y, de hecho, fue lo que sucedió. Se presentó y aquí está el informe. Y es un informe autónomo, independiente, de calidad técnica, aunque no le gusten las autoridades o a quienes hayan sido evaluados. Yo quería plantear algo conceptual, porque las autoridades netas en particular dicen que esto no evalúa las políticas que se han aplicado. Y yo encontré en una parte del informe que dice que el desafío es que Uruguay no tiene establecido qué se espera que los chicos sepan hacer. Hay programas en relación a los contenidos, pero ¿cuáles son los logros esperables? O sea, ustedes lo que están diciendo es nosotros no podemos medir porque el propio sistema no tiene planteadas metas. Tiene planteado metas en algunos aspectos, como acceso, egreso y algunas otras. Pero no de aprendizaje. Pero en términos de, exactamente, de desempeños, no. Y eso es algo bien importante que se considere porque, a ver, lo que voy a decir es como extraño, pero el INED no puede evaluar, como tú decís, si no tenés un parámetro contra el cual evaluar. Por lo tanto, lo que toda la vida en Uruguay se dijo, evaluación de aprendizajes, nunca fue una evaluación propiamente dicha porque nunca tuviste un parámetro contra el cual contrastarlo. El INED, aún tomando esa situación en cuenta y siendo consciente de que una prueba tiene que aportar algo, y no solamente un ordenamiento de estudiantes, sino además poder decir qué es lo que están haciendo y de ser posible, al ser una prueba nacional, orientada a los currículums nacionales. Porque si no, ¿para qué hacemos aristas en media si ya tenemos PISA? A ver, bueno, queremos ver en relación a lo que se espera en Uruguay. Cuando era PISA era porque era del extranjero, ahora que es propio es porque no sirve. Pero cuando uno entra en los currículums, ese que se espera no es claro. Debe ser... Hay definiciones que tampoco son comunes, por ejemplo, entre lo que son los distintos consejos que están en educación media. Entonces, eso es un trabajo justamente al que nos referimos cuando decimos política curricular, diseño curricular. Estamos diciendo justamente que hay que avanzar en definir esto en marcos comunes para lo que es la UTU, la educación técnica, lo que es, por supuesto, secundaria. Y también teniendo claro, me parece que es otro de los puntos importantísimos. Como decía antes, esto hace a la equidad, para tener este punto claro, y por eso la importancia de la política curricular. Pero no hay que perder de vista que el sistema educativo en Uruguay es uno. Y si nosotros pensamos que el sistema educativo es solo el público, la inequidad va a seguir existiendo siempre. ¿Por qué? Porque hay una alta segregación. Sabemos que la población que asiste a los centros privados tiene un contexto sociocultural claramente más alto que los que van a los públicos. Y que esto ha ido agravándose con el tiempo, esa diferencia. No es ni tema de los públicos, ni tema de los privados. Es tema del Uruguay. Yo simplemente me preguntaría, porque este informe tiene informes sobre aprendizajes inéditos que el país no tenía, desde el año 99. Tiene informes sobre distribución de recursos vinculados a las políticas de equidad que el país no tenía y no había tenido nunca. Tiene informes sobre la profesión docente a lo largo de la historia aparcando diferentes aspectos que tampoco nunca había tenido. Y tiene un informe completo y permanente sobre acceso, trayectorias, egresos. Entonces, necesidades educativas especiales que tampoco el propio sistema tenía. Yo me pregunto, por supuesto que puede haber muchas más cosas, pero es un informe muy completo. La gente solo va a recordar que quedaste en la vereda opuesta de José Pedro Varela. Así que... Va a ser difícil sobre esto. Va a ser difícil. Es una mochila pesada. Pablo Cayota, Carmen Areche, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Tenemos que actualizar a las 9 y 7 los datos del tiempo.